La lectura puede resultar entretenida o aburrida desde la óptica donde se la mire. Si bien para unos es un agradable pasatiempo, para otros se vuelve una obligación. Sin embargo, leer un libro trae consigo varios beneficios, genera nuevos conocimientos, favorece la concentración, ejercita la memoria y pone a volar la imaginación. A través de la lectura uno puede desarrollar su vocabulario, puede mejorar su autografía. Mientras tú lees, tú te imaginas y aprendes cosas nuevas. Es libertad para mí para no quedar en ignorancia. Nos invita a soñar, nos invita a realizar, cumplir nuestros sueños. Es un mundo gigantesco donde todos deberíamos estar. La décima edición de la Feria Internacional del Libro de Quito está articulada en el Plan Nacional de Lectura José de la Cuadra y tiene el objetivo de fomentar la lectura e incentivar el consumo del libro en la sociedad ecuatoriana. Un hábito que permite recorrer varios lugares y experimentar diversas sensaciones. En tu cabeza tú vas siendo el que forma la historia de alguna manera, porque claro, la historia está plasmada en las letras, pero tú eres la que en tu mente, en la ambienta, creas todos los escenarios y tú creas también los personajes, entonces es demasiado genial. Participa de la Feria del Libro y aprovecha los beneficios del buen hábito de la lectura. Acércate al Centro de Convenciones Bicentenario del 10 al 19 de noviembre. La entrada es libre.